Cuando uno hace parte del comercio, también como comerciante, o como comercio, como usted. Casimosamente hay cosas que duelen, pero hay que sin alegrar la verdad a los presidentes y dictados. Esta no es la primera vez que quitan que sí. No es la primera vez. Yo más que juzgar a los entes de control por su trabajo, no lo voy a hacer. Primero porque saldría yo de mis distribuciones y de pronto van a estar diferentes. Pero yo le hago un tema y le hago un importado. Cuando quitaron este queso, o seguirán quitando queso, la culpa de quién es? ¿De los queseros? ¿De la policía? ¿De la autora Erika Morales? ¿De la UAS? ¿O de quién es la culpa? Yo me pregunto, ¿de quién es la culpa? Mandemos estos mensajes a todos los queseros. Que yo sí me lo encuentro a toda la hora, porque a mí lo digo, y soy amigo de ellos, pero a veces a algunos les gusta que les digan la verdad, a otros no. ¿De quién es la culpa? De la culpa porque hace un reten y mira que no con sus papeles y le quitan el queso. ¿Por qué? ¿O por la irresponsabilidad de los gobernantes de turnos? Yo pienso que empecemos quién es los culpables y busquemos el trasfondo desde dónde es la responsabilidad. Y podemos reunirnos acá, diputado Juan, con los queseros, con la polfa y con la UAS y nos van a decir. La ley dice esto, esto y esto y no me puedo salir de la ley. Esta reunión que me voy a ir aquí, van a acordarme de estas palabras. Palabras cuando vengan acá ellos a este debate. La ley me dice esto, esto y esto. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Sabe cuántos años llevamos con la planta procesadora del municipio de Alautica? Cinco años. Y fue creado para producir queso. Para que nuestros campesinos, nuestros lecheros, lleguen allá a llevar su lechercita y hacer queso y vender legalmente. Con todo lo de sanidad y mima. Para no sufrir lo que estamos sufriendo hoy. Para que no sufrir lo que sufren los amigos del queso. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es del señor gobernador? Para nada. Yo me he reunido, como entré a ocasiones, con la Secretaría de Planeación, con el señor gobernador, con el secretario de Calicultura. Y le da una tristeza. Que lo que podemos solucionar nosotros desde acá, decirle, o llamar a los entes del control, que por favor, ya deberíamos tener esa planta por sacudar el acto, para que no volvamos, que atropelle, entre comillas, a los queseros. Si nosotros tenemos esa planta, créanme, diputado Juan, que los queseros, o los campesinos, van a llevar su lechercita ya para aquí. ¿Qué van a decir? Voy a una quesería que no cumple con todo lo invima, o llevo la leche a una planta, pues se hará del acto que cumple con todo lo invima. Ese señor 700 kilos, 7000 kilos que le digamos, ya no es malo. Eso no es un comerciante, ni es un pinquero. Es una empresaria. Lo hablo como, yo sé que a muchos no le van a gustar, como empresaria. Y uno cuando tiene empresa, debe asumirse a una ley. Debe asumirse a unos requisitos. Y esos requisitos son indispensables para que la polva, o la unidad de salud, haga cumplirlas. Entonces a mí sí me duele, que esta reunión que vamos a hacer, que es muy buena, el diputado Juan, que haga, a traer esta reunión acá. Pero lo que más duele, es que no hay solución para los queseros.